Hola, desde El Humanismo. Reflexionemos. ¿Cuáles podrían ser los escenarios para México? Muy bien, pues estamos en el contexto que todos ya conocemos de este proceso de reformas y de atención a catástrofes de carácter natural que tienen efectos tanto sociales como políticos como económicos. Veamos, en estos días podría estarse definiendo mucho de la hechura de nuestro país, toda vez que las propuestas tanto políticas como fiscales, hacendarias y energéticas se estarían definiendo. Una primera consideración es, esto que nos molesta tanto en México, que es el movimiento magisterial, parece que va hartando cada vez más. Con respecto a esto, los escenarios se podrían construir a partir de ubicar cómo está siendo la estrategia de lucha, entre comillas, de estos profesores. Si estos logran sumar a otros actores a sus protestas. Y tres, de qué manera están siendo informados o mal informados los padres de familia. Si no son atendidos estos tres elementos de manera adecuada por el gobierno federal, pues esto a contrapelo de lo que muchos podrían creer, ese movimiento podría crecer y crecer en agresividad, crecer en apoyos de otras personas y sin el contrapeso de los padres de familia. Segundo punto, en términos económicos. Ya sabemos que la reforma fiscal o hacendaria, pues no es tal. No llega ni siquiera a miscelánea fiscal y sí da unas señales muy preocupantes porque va en contra de la creación de empleo, en contra de la competitividad, en contra de lo que es una equidad social. Y esto podría estar generando, por esta visión tan cortoplacista del gobierno federal actual, un problema mayúsculo. Toda vez que, en estos diez meses que lleva Peña Nieto en el gobierno, es desde hace más de 80 años, el periodo de diez meses en el que más se ha reducido la economía del país. Esto no es poca cosa, porque si además vemos el impacto de las catástrofes naturales que afectan mucho la infraestructura de este país, si vemos la tendencia a la baja del precio del petróleo y este mal desempeño gubernamental, los números no van a ser nada favorables para la economía mexicana. Y esto no sería una buena señal. Así que más vale que pongamos mucha atención en estos dos aspectos y por lo menos esperemos que se mejore un poco el aspecto político con algunos de los elementos principales de las reformas que se están discutiendo. Muy enfáticamente, algo que le vendría muy bien al sistema político mexicano, sería la reelección, para poder empoderar a los ciudadanos si estos pudieran tener la capacidad de evaluar y tener el poder de dejar o quitar a un legislador local, un presidente municipal o un legislador federal. Para ello influyó Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.